Quiero ser quien haga de tus sueños sed Para hacerte beber de mi piel Quitarte esa amargura Quiero ser enemigo de aquello infiel Que tanto arrugaba tu querer Y te tenía desnuda Quisiera que golpearas tus dilemas No quisiera un mar de llanto por tu pena No quiero un pedacito de tu corazón No quiero tu corazón hecho pedacitos Pongámosle sentido a la imaginación Ahí bailemos tu despecho y vamos por el banquito No mires tanto niña a tu alrededor Quiero que te distraigas bailando conmigo No te corobes mi alma pa' pañuelo yo No quiero ver en tus ojitos más charquitos Quiero ser un universo donde en él Vivamos cada amanecer Como el sol y la luna Quiero ser el único cariño fiel Que te haga refugiarte en él Que te haga refugiarte en él Y burlarte de la duda No quiero Que te aferres a su ausencia Quiero que sientas Mi cariño a tu vero Yo quiero un pedacito de tu corazón No quiero tu corazón hecho pedacito Pongámosle sentido a la imaginación Ahí bailemos tu despecho y vamos por el banquito No mires tanto niña a tu alrededor Quiero que te distraigas bailando conmigo No te corobes mi alma pa' pañuelo yo No quiero ver en tus ojitos más charquitos Yo solo quiero que utilicen mi intención Y enchumbar esas manitos de amor Que tanto ha buscado Yo quiero un pedacito de tu corazón Ay no quiero tu corazón hecho pedacito Amor es sentido a la imaginación Bailemos tu despecho y vamos por tanguito No mires tanto niña a tu alrededor Ay quiero que te distraigas bailando conmigo No te corobes mi alma pa' pañuelo yo No quiero ver en tus ojitos más charquitos Yo quiero ser todo para ti Soy la alegría de tu vida Hay la razón que me inspira Yo quiero ser todo para ti Verte feliz y sonreír en la misión de mi vida Yo quiero ser todo para ti Amor no para Sevilla a gozarte la vida Yo quiero ser todo para ti Una rumba de amor con la salsa mundial Yo quiero ser todo para ti Alarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Díselo, díselo Chiquillo Díselo ahí Gerardo Yo quiero ser Aparte de tus sentimientos Yo quiero ser Y alegrarte en la vida Yo quiero ser No mires tanto niña a tu alrededor Yo quiero ser Y disfruta de este amor Yo quiero ser Bailemos tú de pecho Yo quiero ser A mi pauma un portanguito Yo quiero ser Con este muchachito Le, 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 le Chaco Vámonos Chaco